Bienvenidos a la tercera edición del Maratón CAF Caracas 2013 El arco de salida para ambas rutas está en el carril norte del Paseo Colón, cerca de la entrada del Parque Los Caobos La hora de salida para los atletas con discapacidad es a las 5 y 55 de la mañana La hora de salida para los corredores del Maratón es a las 6 de la mañana La hora de salida para los corredores del Medio Maratón es a las 6 y cuarto de la mañana Los corrales de salida estarán abiertos desde las 4 y 30 de la mañana Les recordamos que los atletas con discapacidad saldrán a las 5 y 55 de la mañana Los corredores del Maratón a las 6 de la mañana Y los corredores del Medio Maratón a las 6 y 15 Es importante respetar el orden de los corrales de salida Atletas con discapacidad, maratón y medio maratón Teniendo en cuenta que son 3 horarios de salida distintos Atención, por razones de seguridad en la zona de salida Solo se permitirá el acceso a los participantes con el número oficial de corredor Por tal motivo, es importante resaltar que solo el corredor con el número oficial Tendrá acceso a su corral correspondiente El acceso A es solo para corredores de 42 kilómetros Los accesos B y C son para el resto de los corredores La separación de las rutas durante la carrera la encontrarán al llegar al final del paseo Los Ilustres Los corredores de los 21 kilómetros deben retornar cruzando a la izquierda Justo frente al INFA Los corredores de los 42 kilómetros deben continuar hasta la escuela militar Luego, ambas carreras, los 21 y los 42 kilómetros Se unirán de nuevo en el paseo Los Ilustres Y se separarán definitivamente en el cruce de la avenida Casanova Los corredores del Medio Maratón deberán continuar por la avenida Las Acacias Hasta la esquina de La Previsora Donde doblarán por la gran avenida hacia la Plaza Venezuela Hasta llegar nuevamente al Paseo Colón Los corredores del Maratón deberán continuar por la avenida Casanova Pasar por la avenida Lasomartí Donde empatarán con la avenida principal de las Mercedes El servicio de guardarropa para el corredor estará abierto desde las 4 y 30 de la mañana En el acceso A habrá guardarropa para los participantes en los 42 kilómetros En el acceso B el servicio de guardarropa será para los corredores de 21 kilómetros Y para aquellos de los 42 kilómetros que decían dejar sus pertenencias allí Por favor, utiliza la bolsa en la cual recibiste los materiales para la carrera Y pégale la calcomanía correspondiente a tu número para identificarla No olvides retirar tus pertenencias antes de las 12 y 30 del mediodía En el mismo guardarropa donde las dejaste De lo contrario, deberás recogerlas en la oficina de hipereventos a partir del 26 de febrero Evita dejar objetos de valor, como celulares o dinero El comité organizador no se hace responsable por el extravío de los mismos Durante la carrera conseguirás puntos de atención médica y ambulancia en los kilómetros 10, 20, 30 y 40 Además, se dispondrá de carpas de primeros auxilios en los kilómetros 5, 15, 25, 35 y en la llegada En la ruta encontrarás baños cada 5 kilómetros Por tratarse de un maratón, en los puntos de hidratación se entregará una botella de agua de 330 mililitros a los corredores Serán 20 puntos de hidratación a lo largo de la ruta, comenzando en el kilómetro 2 hasta el kilómetro 40 Se suministrarán vasos de Gatorade en 9 puntos del recorrido En los kilómetros 5, 7, 11, 15, 23, 27, 31, 35 y 39 Los corredores del maratón tendrán acceso a 12 estaciones de refrigerio en los kilómetros 22 y 28 Es importante tomar en cuenta que pasadas las 3 horas en la ruta del medio maratón Se reabrirán las calles para su normal circulación En el caso del maratón, el cierre de las vías es por 6 horas Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía Información importante El chip que registra tu tiempo está pegado en el reverso del número de corredor Por tal razón, es muy importante cuidar tu número Debes completar la información que se pide detrás del número de corredor Lleva tu número de corredor en el pecho de forma que sea claramente visible Recuerda que no puedes alterar tu número de corredor Asimismo, está prohibido correr con el número de otra persona En cualquiera de estos casos, serás descalificado No dejes de pisar ninguna de las alfombras de control Esta es la única manera de registrar tu tiempo De no hacerlo, tu tiempo no será válido Recuerda estar atento a los letreros que indican la dirección de tu ruta Los 21 kilómetros serán de color verde Los 42 kilómetros de color azul Cada kilómetro está plenamente identificado en el recorrido El evento contará con Pacers Son 16 para ambas rutas Todos están identificados con la franela de soy maratonista Y un globo color naranja que indica el tiempo correspondiente Los Pacers para el maratón correrán en los siguientes tiempos 3 horas 30 3 horas 45 4 horas 4 horas 15 Y 4 horas 30 Los Pacers para el medio maratón correrán en los siguientes tiempos 1 hora 35 1 hora 45 1 hora 50 2 horas 2 horas 10 Y 2 horas 15 Por tratarse de un maratón Los corredores tendrán un espacio exclusivo para descansar y recuperarse después de la carrera Este espacio es llamado Zona de Corredores Está ubicado dentro del Parque de los Caobos Y se tendrá acceso desde el Paseo Colón Y dentro del parque, frente a la fuente Allí podrán recibir masajes y atención de primeros auxilios ¿Contarán con baños y servicio de guardarropa? Solo se podrá tener acceso a esta zona presentando el número de corredor Una vez que cruces la línea de llegada Continúa caminando hasta la zona de corredores Donde podrás recuperarte Recuerda seguir las normas del Comité Organizador En cada punto del parque encontrarás voluntarios Que pueden ayudarte a solventar cualquier duda Este maratón es tu maratón Colaborar con el Comité Organizador forma parte de la integración del evento Recordamos que en esta ocasión el Maratón CAF Es sede del Campeonato Nacional de Maratón Y es clasificatorio para el Campeonato Mundial de Atletismo en Moscú 2013 Y los Juegos Deportivos Bolivarianos de Trujillo en Perú Maratón CAF Caracas 2013 Maratón CAF Maratón CAF Maratón CAF Maratón CAF Gracias por ver el video.